Señoras y señores, en Guarnes ya están jugando Sport Boys, el local frente a Diez Trongues. Vamos a la jugada, en la cabeza del Rosauro Rivero, cobra penar y aquí viene Pablo Daniel Escobar y el portero Mercado, a su derecho sacando la pelota. En posición adelantada la jugada y el árbitro cobra penal, había ido al choque el portero Vaca. Viene Anderson, golazo de Sport Boys, golazo de Sport Boys, lo hizo Anderson, 1 a 0, le está ganando Sport Boys a Diez Trongues. Viene la pelota de Pablo Escobar, está Melgar, 1, 2, remata, golazo, golazo, golazo de Diez Trongues, lo hizo Melgar. Diez Trongues lo empata en Guarnes, lo hizo, ojitos, 1 a Sport Boys, 1 a Diez Trongues. Señoras y señores, amigos de todo el país, final, 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 empataron en Guarnes, Sport Boys, 1 a Diez Trongues, 1.